¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Soul. ¿Cómo estamos chicos? Pues muy bien gente, ya sabéis que el otro día hemos empezado el primer capítulo con Poplion, ¿vale gente? Que es un Pokémon tipo agua, luego hemos capturado un Piki Pai y luego un Cartepi. Gente, vamos a ir a D'Alecario, vamos a seguir, estamos en la ruta, vamos a ir a la ruta 1. Nos han dicho que teníamos que pasar, hay una ciudad rara de estas, vamos allá. ¡Ay nuestro Pokémon Machu Pichín, Machu Pichín! Hemos hablado con mamá, hemos descansado si no me equivoco, parece crecer bien, hay que descansar mucho. Y para madurar hay que viajar mucho, pero solo todo para acabar de mudanza hay que abrir todas las cajas. Esas cajas, uff, vale, mamá dice que hay que abrir todas las cajas, pero esto mamá, nosotros no, vamos a abrir todas las cajas, ¿vale? A ver si encontramos algo aquí, medio en teoría y condiciones. Vamos a seguir chicos, espero que os estéis gustando este Pokémon. Vamos a darle canita y a pasarlo y a disfrutarlo bien, ¿vale gente? Vamos a ir a darle canita, tenemos ahí nuestra carta, Pipipo y Piki Peck. Vamos a darle mucha trayita, vamos para la ruta 1 señores. Por cierto, el profesor nos había dado una poción a la anterior ruta 1. Lo único que nos hay todavía chicos, como mirar el mapa gente, la verdad, porque no tengo... Yo creo que no tengo mapa aún. Hasta que nos encontremos un mapa. Ey, nuestro primer combate de hoy chicos. Frank. Oh, oh, oh. Ey, 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 me gusta, me gusta este Pokémon chicos, me gusta, me gusta este señor. Ey, vamos a dar un Destruto. Tampoco le quiero pegar muy fuerte, porque si no, lo matamos, ¿eh? Aquí está nivel 2. No, uy, casi. Bien, bien, gracias, gracias chicos, gracias. Vamos de ahí. La B, no, poción, no, tiqui, tiqui, tiqui. Tenemos 8 Pokémon nada más, nos había dado las 10 el nuestro maestro, ¿no? Como digamos. Y vamos a darle mucha trayita, vamos a pasarlo muy bien. A ver que nos encontramos aquí adelante, ¿vale? Vamos allá. Que hoy está un poco medio y medio dormido todavía. Pero nada que nos, que nos haga tranquilos, ¿no? Que no pasa nada chicos. Oh, ya lo tenemos, muy bien. Hemos capturado 3, 2 evoluciones de la mar. Un Ladybug. Un Ladybug, nos he registrado. Tiene solo una evolución, pues entonces. ¿Quieres ponerle un mote? No, 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 no. Vale, perfecto, vamos a ver. Bueno, pensaba que le había dado. Bueno, pues seguimos la marcha chicos. Va, venga ya, hombre. Tampoco me gusta tanto pegar tantos porrazos aquí chicos, la verdad. Oh, un Jungos. Vamos, otro Pokémon que no tenemos. Los Lugas son capaces de capturar todos los Pokémon. Los máximos de Pokémon que podamos. Vale chicos. Voy a dar con Destructo. Oye, por cierto, puedo poner movimiento más, ¿no? Si no me equivoco son 4 movimientos. Vale. Uh, este me va a dar buena paliza de muerte, ¿eh? Ojo, ojo. Que cariño. Bien, bien. Bien, bien. Otro para capturar. Otro para capturar. Vamos ahí. La nutria, la nutria pequeñita esta. Vamos a darle caña a la nutria pequeñita esta. Vamos allá. Venga, aquí podemos. Va, va, va. Ole, bien. Ya tenemos otro Pokémon más. Hola, Samu. Ya llevamos 5, 2, si no me equivoco. Que bien, bien, bien. Muy bien. Perfectamente bien. No es el tema y tiene solo una evolución. Y a mí los Pokémon es que solo lleva una evolución. No te creas tú que una cosa que... Que me hace... Que lo quiera llevar mucho, ¿vale? A mí lo que me gusta es poner las evoluciones de aquí a tope. Vale, perfecto. Oye, pues muy bien. Y ahora, nuestro primer combate Pokémon. Fuera de calle. No es de... Allí con nosotros. No es un entrenamiento, chicos. Hay que darle mucha tralla ahora. Es posible que ponga... Ahí va a poner el Carte Pig. Vale, porque ese sí quiero evolucionarlo. Pone combate Flip. Y de Piggy Peck también. Un Rattata. No, no soy un Rattata. Si no me equivoco, ¿verdad? Soy señor, un Rattata. Un nivel 3. Vamos, pistola de agua. Y ala, es un bando. Vamos allá, chicos. Este ya se me ha marchado. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? No. Vale. Voy a meter Piggy Peck este. Es posible que me mate en la primera, ¿eh? Con el primer golpe. Pero, claro, ya está medio muerto. Entonces, para que suba un poquito el nivel, Piggy Peck. Latigazo, dice. ¡Qué bueno! Vale, la defensa de Piggy Peck ha disminuido. Digotazo, claro que sí. Vamos allá. ¡Ey! Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Piggy Peck. Muy bien. Eso es lo que quiero yo, Piggy Peck. Muy bien, Piggy Peck. Muy bien. Vamos a hablar con él. No, eh. Los Pokémon se hacen más fuertes cuando más... Los Pokémon se hacen más fuertes cuando más luchan. Por eso tienes que intentar cruzar la... La... Intentar cruzar la lucha. Por eso tienes que intentar cruzar la mirada con muchos entrenadores. ¡Ole! Esto es lo que nos ha dicho el chico del oeste. Yo que pase, pues, chicos, lo tengo complicado, ¿eh? Ojo. Bueno, aquí hay otra... Otra pequeñita que me va a querer mirar. Lava, chicos. Eso es lava o agua, ¿no? Esa es agua. ¿Qué pasa? Eh... No sé por qué amarilla. Un poco raro todo. Vamos allá. La chica. Úrsula te desafía. Vamos a por ella. Pues, aquí nosotros no nos huimos de la de chico. No huimos de la que me va. Hay un cartel pin. Me mola el cartel pin muchísimo, tío. Si no lo mata la primera, algo que antes vale. Pongo a Pigple. Vale, este se va a llevar el golpe gordo. Vale, pues, ahora pongo a Pigple. Ahora hago el cambio. Lo pongo a Pigple. Este que se lleva de primer golpe. También lleva también un poquito de experiencia. En los últimos momentos bastante bien. También porque quiero subir a Pigple de... De nivel rápidamente, chicos. Y con este combate seguramente... Subirá de nivel, por lo menos una hora, a nivel 4. Va. Vamos allá. 24. Perfecto. Guay. Pigple ha subido a nivel 4. Ahí se aprende algún movimiento guapo. Vale. Hemos subido también un poquito la... La experiencia. Vale. La chica se la ha perdido. Para ti hemos sido carne de cañón. Has ganado 72 para este. Qué guay. Pues mira, vamos llevando un poquito más de perra de lo normal, ¿eh? Ojo, ojo. Una Poké Ball. Vale, perfecto. Así nos viene también bastante bien. Un Pigple. Me podía pirar de él. Y no tenía ni que estar aquí en combate con él. Pero lo vamos a seguir aquí. Vamos a darle mucha tralla. Le doy el pistola de agua... Pistola de agua de tirón. Y ya está. Y este ya se va a la mierda de silla. Ahora, que tiene un nivel 2. Pobrecito mío. Hola, pequeño. Tiene muy poquito nivel, pobrecito. Pero bueno. Poplino ha subido a nivel. Ha subido a nivel 8. Oye. Boss cautivadora. Oh, my God. Vamos, vamos a seguir. Yo creo que ya tenemos ya prácticamente todos, ¿no? Los Pokémon de... Vale. Ruta 1, chicos. Eso es... Por algún lado... Hay que empezar. Perdonarme, chicos. Me ha dado un poquito ahí. No, tengo que seguir para acá, ¿no? Como se ve. Aquí está encerrado, ¿ok? No podemos pasar. Oh, my God. Pistas para entrenadores. Los Pokémon se vuelven más fuertes a medida que obtienen puntos de experiencia a combatir. Conviene saber que también obtienen puntos de experiencia cuando capturo a los Pokémon salvajes. Vale. Muy guapo. Una poción. Seguramente haya que meter una poción a mi Pokémon. Mira. Uepa. Que me salga un Pokémon diferente, chicos. Vale. Eso ya lo tenemos. El Jungo ya lo tenemos, chicos. El Jungo ya lo tenemos. Recuerda, gente. Que ahí en las pelotitas de Pokémon que lo tengo abajo, solo pondré los Pokémon que usaré, ¿vale? Que es la voz cultivadora. Ah, vale. Esto es el movimiento que hemos aprendido, ¿vale? Y entonces, eh... Cuando... Bueno, ese está bien. Tiene un nivel 4, ¿no? Tiene más nivel que... Que el mío normal, chavales. Pero no lo voy a curar. Ya lo tengo al otro. No tengo por qué cogerlo a este ya tampoco, ¿vale? Vale. Vale. Lo que voy a hacer es curar. Mira, mi Pokémon hace algo raro en la cara. Tengo una poción a más, si no me equivoco. Una Pokéball. Siguiente. Posición tengo 7. Vale. Pues lo voy a meter. A Poplio. Que estaba un poco tocadito de la derecha. ¡No! ¡Vaya, mierda! Vale. A ver, esto es capaz de... La hemos cagado, ¿eh? La hemos cagado, chicos. Y no me ha gustado nada, ¿eh? Que coraje me ha dado esto, chavales. Buah, qué coraje me ha dado eso, chicos. Vale, vale. Eso está muy bien. Tenemos a este también. Que este es posible que... Que lo usemos, ¿eh? De bicho volador también. No sé. Yo ya buscaré aquí el que... El que mejor convenga. Vale, guay. Ya tenemos ya. He puesto a PicPay desde el principio. Tío, quiero usarlo, tío. Quiero usarlo. Por más que no batalle mucho con él, yo quiero subirlo de NB, porque me ha dicho que tenemos buenos ataques. Y aparte que un poco más de tiempo volador para cuando podamos volar, ¿no? A lo de eso. O sea, que esté dependiendo de los ataques que tenga. Vale, un IV4. Son los dos iguales. Pues le voy a pegar el primer viaje con este. Y ahora le cambio. Es que claro, quita muchísimo, chicos. Ahora pongo a Poplio. Y así podemos hacer algo más. Cambiar así. Y ahora me va a dar un golpe con Poplio. Pero me va a quitar una versilla. Y yo le puedo hacer más daño. Voy a quitar... Tres, ¿no? Por favor, guapo. O ya está. Fuera. Venga, va. Perfecto. Piquipea, si es el primero de entrar, se lleva 41. Se lleva mucho más. Entonces subirá el nivel mucho más rápido. Vale, lo voy a hacer esto a posta, tío. Solo para que entremos en la mata. Lo está allí escondido. O sea, en algún momento tú estás muy débil. Pues es lo que hay, ¿eh? No puedes hacer otra cosa. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, pequeñano? ¿Qué pasa? Ah, pues me hace grunido. Muy jodido. En vez de coger, matarme. Me hace un grunido, tío. Venga ya, toca hasta las pelotillas, ¿eh? Qué bueno, bueno, bueno. Sí, se... Vamos allá. Bien. Bueno, voy a seguir dándole con este mismo. No, vamos a cambiarlo. Venga, Piquipea, tú puedes, bro. Vamos, Piquipea. ¡Opa! ¡Ostras! ¿Pero por qué el suyo pega más que el mío? ¿Es posible que me tire mi Pokémon? Bueno, 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 bueno. Muy bien. Ahora tengo pa' cuidar, le dice. O sea, ¿cómo está de sucio, no? ¿Cómo está de sucio, oído? ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se hace, tío? ¿Tienes que cuidarlo? Ah, vale, 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 vale. Lo vas dando así con la escobilla de los huevos. Ay, mi Poblio, pobrecito. Muy bien, muy bien, brodecillo. Vale, Poblio no, Piquipea. Ya hemos cuidado ahí todo nuestro Pokémon. Vale, perfecto. Nos vamos, Piquipea. Pues nos vamos. Nos vamos, campeón. Eh, ¿por qué te infada? ¿Y eso pa' qué coño es? Espérate que ahora mismo me estoy liando. Pues no sé por qué se infada. Yo no sé qué coño es esto, chicos. Anda, que osquiles, va. Vámonos, vámonos, chicos. Vámonos de batalla ya porque me... Ah, vale. Esto es lo que tengo que dar yo a él. El afecto. Y tiene él a mí. Vale, vale. Pero bueno, ahí va. Yo aquí no quiero estar aquí ya. Vamos, coño, que me quiero ir. Ostras. Está mierda, tío. Que me da el coraje que me da. Cuando entra alguna cosa. Aquí no, luego después no me deja salir ya, hijo. Vamos. Pero vamos a ver. Caga con... Tu puta vida esto, tío. Vamos a ver. Vamos a ver que sí, que me parece muy bien, chaval. Pero déjame salir de aquí ya, hombre. Esto es una puta porquería. Que me quiero ir para atrás. Estamos de la pañada. Es que no me dejan, chicos. No me dejan salir de aquí. Yo no sé por qué no me dejan salir de aquí. Espérate, voy a tener que mirarte las configuraciones ahora para ver cómo tengo salida de aquí. Me cago la puta. Ay, por Dios. La azul y la E. Vale. El 1 y 2. Vale, pues ya está. La que me dejéis. Que yo lo que quiero es irme ya de aquí, cabrones. Pues, coño. No dejan. Ya no hago más afecto a ninguno, chicos. Ahí, por fin, coño. Si yo estoy diciendo que me quiero marchar desde dos putas horas. Ay, qué coraje me da. Me he puesto a sudar y todo, eh. De verdad, eh. No me ha gustado esto, chicos. No me ha gustado esto. La verdad es que me ha puesto mala leche. Ahí hemos venido ahí un par de segundillos en hacer lo otro. Es que he pesado, eh. Epic Pain. Epic Pain me marcho, tío. Yo no voy a tener que luchar contra. No tengo ganas. Ya va. Voy a luchar contigo porque he entrado. Por cabrón. ¿Qué pasa, enano? Venga, chicos. Por cierto, no olvidéis de dejar un super like, chicos. Y compartir a tope. Todos los videos. Y en cualquier momento se puede encontrar. Códigos ocultos en mis videos, ¿vale, chicos? De PCN. De PC. O de Xbox, chicos. Voy a hablar en 10 euros cada conmigo. Recuerda de estar compartiendo. Y siempre, chicos, apoyar el canal. Y dejar un super like, gente. Vamos ahí. Vamos a seguir dándole caña. Y vamos ahí ya. A donde tenemos que ir ya. Porque me hace cancino ya que encontrar siempre el mismo Pokémon. ¿Vale? Vamos a tope. Vale. Ahí es donde tenemos que subir ya. No tenemos que hacer mucho más cosas. Subir aquí. Entra aquí. ¿Qué pasa, enano? Cuéntese usted bien, anillo mío de patito. Francisco, ya. Hemos llegado a la ciudad. Hemos llegado a la ciudad. Ya estamos aquí en la ciudad, gente. A ver quién podemos encontrar más aquí, ¿eh? ¿Y qué pasa, Caudan? Mira, ha llegado a Caudan. La región de Alula. Está formada por cuatro islas. Y cada una de ellas mora un Pokémon único. Francisco, ya. Mora un Pokémon único. Un espíritu guardián. Vale. Ese es el principal motivo por el que celebramos este festival. Para honrarlos el espíritu guardián. Y mostrarles nuestro agradecimiento. Pues siempre vale por nosotros y nos protege. Vale, vela, ¿no? Vale. Lo cierto es que, bueno, ya. Pero no se trata más que de una pequeña fiesta del pueblo. Nos reunimos todos para festejar. Y pasarlo en grande. Nada más. Cogela tu hermano, por favor. Cogela tu hermano, por favor. Ahí estamos en pueblo. Pueblo Lili, chicos. Vale. Ya lo que me está diciendo. Voy a ver si... Epa, este... Ahí está el que encontramos antes. No, se me equivoco. Ah, estilo. Ese es que combatimos con nosotros. ¿Qué tal, macho de game? Por fin ha llegado el momento. Y yo no podemos contener más la emoción. Espera. Es que nadie te ha contado en qué consiste el festival. Aquí estás, justo a tiempo. Justo a tiempo para qué. Y ya me sale el personaje otra vez. Un desenfrenado combate Pokémon. Una elegante demostración de movimientos. Un festival para mostrar de qué es capaz nuestra isla. Es decir, que ellos dos tienen que combatir. Vaya, no me gusta ver los Pokémon combatir. Y hacerse daño. Pero creo que me quedaré. Ja, ja. Y hacerlo... A hacerse daño. Pero creo que me quedaré. Animados. Pues nada. Macho de game. Tus Pokémon parece estar agotados. Ven, que voy a darles... A dejarlos como nuevos. Vale, perfecto. Guay, guay, guay. Ahora si entramos en combate. ¿Estás listo para el combate? Sí. Me voy a poner Pip-Low al principio, ¿eh? Empecemos, pues. Hay cuántos Pokémon tiene que tener el chaval este ahora. Tiene que tener un montón, ¿eh? El Tito. Tito. Tilo. Tilo. El Tilo. Habitantes de la isla de Alola. Ole. Aventureros que recojáis estas tierras. Le pedimos hoy al espíritu guardián que vele por nuestra seguridad. Muy bien. Y ahora como ofrenda a nuestro espíritu guardián, Tapu Koko, da comienzo el gran y esperado combate Pokémon. A un lado tenéis a Tilo, nieto de Cajuna, de Mele Mele. Mele Mele dice. Oh, bien. Al otro lado, al joven macho de gaming aquí. Tapu Koko honró su presencia. Ole. Ole. ¿Eh? Típico de Tapu Koko. Nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad. Eje. Piqui, 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 Piqui. Cuida de mí, macho de gaming. Ahora, porque es el primer Pokémon que tengo delante. ¿Estás listo? Estoy convencido de que vas a hacer un combate en nobilidades. Vamos allá, chicos. Sí, señor. Macho de gaming. Tilo. Demostrate que estás hechos vuestros Pokémon. A por todas. Vamos allá, chicos. Y a ver qué pasa aquí. Se pone la cosa interesante. Vamos. El entrenador de Tilo saca Pichu. Qué cabronazo, tío. Tiene a Pichu. Que es uno de los Pokémon que me gustaría encontrar. Claro. Y si me da el problema, el problema es que si me da el tipo eléctrico, claro. No puedo poner... Es que como ponga a mí otro Pokémon, como ponga Poppio, estoy apañado. Es que me lo mata. Fua. Super Parálisis. Quizás no pueda. Me cago la leche. Ya empezamos, chicos. Ya empezamos. Tengo la... La cosa está complicada, ¿eh, gente? Voy a tener que usar Antiparálisis. Que no me queda otra. Que no puedo poner Pokémon en nuestro propio. Que no tenemos muy poco... Ese está jimiendo, viendo mis ataques. Y verá. Al final me va a costar la ruina. Déjame atacar yo, hombre. Me venido mucho. Madre mía. No me gusta. No me gusta esto, ¿eh? Es que le estoy haciendo un misero. Mira, voy a tener que cambiar el Pokémon. Voy a dejarle este de momento. Y voy a poner Poppio. Esperad que no tenga electricidad al otro. Porque si no, estoy muy, muy, muy jodido. ¡Ja, ja! Vale, pero tampoco... ¡Ay, no! Pero no me paralice ahora, hombre. Que no tengo más. Por Dios. Cago la puta de ahora. Eso está jodido, ¿eh? Esta batalla no va a molar nada. Estoy paralizado. Ah, pues mira, ya he podido usar el destructo. Perfecto. Tengo que seguir aquí, me voy a tratar. Látigo. Látigo, sepa, me ha puesto, ¿no? Látigo normal. Es lo que me acaba de dar. Vamos. Poppio usa destructo. Venga, perfecto Poppio. Con otra más, Poppio. Pero ahora le vamos a dar una pistola de agua, ¿va? Otra vez en la mierdecilla. Esta ahí no me mola nada. Mira, Poppio. Muy bien, Poppio. Muy bien, Poppio. Muy bien. Uf, qué bien. Uf. Pero sigo paralizado, ¿eh? Vale. Guay. Vi que ha sido el nivel 6. Vale. Oye, qué guay, ¿no? El entrenador Tilo va. Vale, quieres. No quiero. Seguir luchando. Va a poner ya su Pokémon de fuego. Y a nosotros ya esto ya nos viene de puta madre. Porque lo que vamos a hacer ahora es darle un pistolazo. Súper eficaz. Es que ponen directamente. Se lo habéis dado cuenta. Y ahí va. Fuera. Ya hemos ganado el combate. No. Qué raro, chicos. La verdad es que ha sido muy raro. Muy, muy, muy demasiado raro, ¿eh? Chicos, ojo. Ojo a este combate. Pero no ha caído. Qué raro que no haya caído. Es que lo podía haber acabado con el combate, chicos, hace un rato. Podría haber dado dos pistolas de agua y lo hubiéramos terminado, ¿no? Con este combate. Pero, hombre, para hacer un poquito más de emoción y que estemos más aquí a Guay. ¿Vale? Y lo de cuidado. A ver, está tomado por saco. No, cuido. Me tenéis este. Vamos. Seguro que Tapu Koko está encantado. Boom. Me lo he pasado en grande. Ha sido el combate del ciclo. No. Del milenio, dice. Bueno, se ha quedado. Ha sido un combate excelente. Sin duda alguna, Tapu Koko estará. Ojo, ojo. Ya lo habéis escuchado. El mismísimo Tapu Koko ha dado el visto bueno. Macho de Guime. Creo que es el momento de hacerte entrega de esto. Que sea un mapa. Que sea el mapa. Te has puesto la pulsera Z. ¿Qué consiste la pulsera Z? Voy. Ahora me cago yo ahí ya con la duda. Tu propia pulsera Z. Con ella podrás extraer todo el potenciado oculto de tus Pokémon. Hacer que alcance límites inimaginables. El Zenith T de su capacidad. En pocas palabras, el poder Z. Vale, nosotros los Kajomas podemos crear esta pulsera usando piedras brillantes. Como la que recibiste de manos del Tapu Koko. Pero deberás superar las pruebas de recogido insular. Y de unir los diversos cristales Z. Para poder desatar su poder. Vale, perfecto. El hecho de que Tapu Koko te haya obsequiado con una piedra brillante. Solo puede significar que le has caído bien. O quizás que espera grandes cosas de ti. Es que si te estuviesen invitando a realizar el recogido insular. Y a visitar cada rincón de Alola. Vale. Cuatro idas tienes. Debes recoger las cuatro para completar el recogido insular. Te espera un sinfín de aventuras y retos para llegar a convertirte en el entrenador más fuerte de Alola. El campeón insular. Olé. Pues ya sabemos. ¿No chicos? Hacemos lo que hay que hacer. Que guay. Que ganas tengo de empezar esta aventura. Él también. Ya te podré ir luego al tanto de todos los detalles. Perfecto chicos. Perfecto. Bueno gente. Vale. Ya nos van a despedir. ¿No? Vamos a entrar aquí. A ver que más nos va a dar. A ver que nos dice la chica. Tapu Koko es un Pokémon alucinante. ¿Verdad? Sí. Y me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulina. Y ahí está Tapu Koko. A mí también. Claro. A ti también te salvó. Y además te dio la piedra brillante. Y eso que para él no eras más que un desconocido. Tapu Koko es la hostia. Guay. Venga. Vamos Lili. Vale. Bueno. Ya nos veremos otro día. Perfectamente. Pues seguramente nosotros no sé lo que tendremos que hacer aquí. Oye. Hemos vuelto a la casa de mamá. Por fin en casa. Hola. Miau. 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 Vamos a ver qué nos dice mamá. Hola hijo. Veo que ya estás de vuelta. Vale. A ver si mamá me da un mapa. Yo quiero un mapa. En fin. En fin. Serafín. No sabes de lo orgullosa que estaba de ver a mi pequeño ahí arriba. Luchando en perfecta armonía con sus Pokémon. Veo que deberías hacer el recuello insular. Pongo a prueba tu valor y tu fuerza. Y demuestra el entrenador Pokémon que estás hecho. Bueno. Lo hemos pasado genial en el festival. Pero estoy. Estoy que no puedo tener mi impiedad. Así que nada. A descansar. Se ha dicho. Dice mamá. Y yo también voy a descansar. Porque así también se descansa ya mis Pokémon. ¿No? Al día siguiente. Mi mamá concentra. Qué bien. Se está aquí fuera. Sí mamá. Sí. La verdad que sí. Me pregunto si hoy pasará algo interesante. ¿No? Otra de la puerta. Llama a la puerta. Si es el bueno de Kukui. Seguro que está ya acomodado y es aloja. Bueno chicos. Ante nada. Pues entonces. Hasta aquí hemos llegado chicos. Con el episodio de Pokémon de hoy. ¿Vale? Hemos hecho ese combate. En ese evento que hacen para Tapu Gokko. Nos han dado la piedra Z. La pulsera Z. Y nada chicos. Muchísimas gracias. No olvidéis dejar un super like. Y seguiremos con Pokémon en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Besitos. No olvidéis dejar los likes. Y compartir a tope chicos este vídeo. Y suscribiros al canal. Bye gente.